Televisa tendrá dos proyectos que causarán decepciones a los más altos mandos de sustitución. El primero ya lo hizo, la casa de los famosos, el segundo va en picada, las águilas de la América. Y es que el fútbol de México está cambiando. Hoy los americanistas onceavos en la tabla general, el Pachuca que es quinceavo en el torneo regular y el plantel de Pumas décimo en lo que va del segundo semestre del año, han dado cabida y luz a planteles que en forma ensordecedora han rebasado expectativas en apenas siete juegos jugados. Cruz Azul y Toluca han sido los principales equipos que se han mostrado con autoridad. Y no solo eso, vienen de menos a más, siendo firmes candidatos al título. No podemos dejar atrás a Tigres y Monterrey, el primer plantel invicto, al igual que los cementeros del centro del país y también los choriceros. El segundo, los rayados, cuentan con una máquina aceitada que parece que tras esta afinación de Demichelis, el proyecto solamente tendrá una cosa, irá subiendo poco a poco. Hoy parece que estos equipos de altura en la general lo han entendido todo. No basta con hacer, sino con mantenerse. Y no veo hasta el momento que esto se pueda cambiar tan sencillamente. Es por eso que mis candidatos al título en este momento son Cruz Azul, Toluca, Tigres y Rayados. América no despertará y tendrá el torneo quizás más complicado en los últimos años. Televisa, dueño del equipo de Coapa y el rumor de ser el equipo preferido de Cosas Turbias, no le alcanzará ni con eso para ser campeón. Las águilas de Azcárraga están en picada, listas para estrellarse, como lo fue el proyecto hermano, la casa de los famosos. Y para ti, ¿quién es el firme candidato al título? Soy Ahi Ramos, deja aquí tus comentarios.